¿Mensaje del Doc? Pero te lo prometo, falta poco, lograremos el éxito, cueste lo que cueste. Fuerzas poderosas y traicioneras, no me gusta cómo suena eso. Tengo que ir a ver al Doc en cuanto pueda. Rayos, el aliento del diablo no está. Debería advertir la MJ. Soy Mary Jane Watson, por favor deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo MJ? Standish dijo que los demons buscan algo en la terminal. Pero, ¿qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo. En realidad, olvida eso. Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop. Solo echaré un vistazo y luego le diré lo que encuentre. Voy de adquirir sus boletos en cualquier puesto de autoservicio al interior de la terminal. Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala, la nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar hasta mil veces la velocidad de curación corporal. No solo cuidamos su dinero, también su vida. Encripte su información con el código cerbero de Oscorp. El único algoritmo de incriptación y franqueadores que comprobamos la matemática misiones inteligentes de Oscorp ha reducido las bajas accidentales en el campo de batalla en un 94%. El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja altamente en la nueva forma de batería que se recarga con unas sonoras. El revolucionario dron de evacuación única de Oscorp o debe reconectar o jamás. Genial. Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala, la nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar. Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala, la nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar hasta mil veces la velocidad de curación corporal. El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera partículas especialmente formuladas a la atmósfera para dejar nuestros ríos y océanos más limpios que antes de la aparición de la humanidad en la Tierra. ¿Señor Lee? Esto será más fácil para todos si mantenemos la calma y haces lo que te diga. ¡Policía! ¡Por aquí! ¡¡Por aquí! ¡Mate! ¡Feliz! ¡No! 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 ¡ío! ¡No! ¡Una no! ¡Esta, no! ¡Esta, nope, lo hago! ¡No! ¡Yaропa! ¡Me! ¡No! ¿Oficina del alcalde? Quiero hablar con el alcalde Osborne. ¿Quién llama? El hombre que él busca. ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal Gran Central en 30 minutos, a solas. No habrá más sangre en sus manos. ¡M.J., voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no muera hasta que Norman Osborne llegue aquí. ¡Espera! ¡Este debió ser el plan de Lee desde un inicio! ¡Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo! Tiene algo de sentido, de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? ¿Me respira profundo? Sí, estoy bien. Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? Estaremos bien. Ya estaríamos muertos si eso quisieran. ¿Por qué nos...? Esquina suroeste. Voy para allá. Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí, si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien. Estoy lista. Allá va. No me llevarán sin pelear. 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 ¿Quieres que tú me llevas? No me llevarán sin pelear. Lo voy a dejar. ¿Quieres que te la llevarán sin pelear? Soy periodista. ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me vean! ¡Drones, cúbrete! ¿Aún tienes esa tablet? Sí. Hay que hacerlo rápido. Bien, me encargaré. Vamos, vamos. Falta muy poco. Lo hice. Buen trabajo. Ahora hay que sacarte de aquí. ¿Y el aliento del diablo? Regresaré por él. No, somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Esto no me gusta. Hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. Aún están muy cerca. Lo conseguí. Agárralo. Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. Acábalo. Hazlo. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? ¿Confío en ti? Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Distráelos. Me encargaré del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? ¿No? Pues... Parece que el azul conecta con la batería, el amarillo con un ventilador, y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta los cables de la batería. Desconecta los cables de la batería. ¡Qué desastre! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Desconecta el primero. ¡Ahora el segundo! El otro cable de la batería. Se viene después. El ventilador. Sí. Luego el último cable, pero apresúrate. ¡Bien! Desconecta el del ventilador. ¡Vamos! El robo no cambia de color. Dime, ¿qué puedes ver? Veo cuatro... Pues... Parece que el azul conecta con la batería, el amarillo con un ventilador, y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien. Desconecta el primero. ¡Ahora el segundo! El otro cable de la batería. ¿Qué? ¡El reloj cambió a 30 segundos! Bien. Ahora el rojo. Lo logré. ¡Lo hiciste! ¡Sí! Ahora hay que sacar de aquí a esta gente. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? ¡Claro! ¡Despejaré el camino! Intente no hacer ruido. ¡Lo haré! ¡Ah, por lo que es! ¡Chichu! ¡Horning shot! ¡Ni Wei Ru! ¡Ah! 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 ¡No lo viste venir, literalmente! ¡Oh! ¡No lo viste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos! ¡Síguenme! ¡Todos! ¡Síguenme! ¡Suscríbete! 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 ¡M.J., ¿salieron? Sí, todos están a salvo. Bien hecho. Oye, Peter. ¿Sí? Cuando termine, necesitamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero, ve por Lee y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a M.J. Me pregunto si ese es el caso ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Trenme! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Hora de preguntar! ¿Sabían que Grand Central tiene el sótano más grande de toda Nueva York? ¡Qué loco, ¿no? ¡Hasta medio puente de Brooklyn podría caber! ¡Ah! ¡A favor! ¿Qué no los hacen como antes? ¡Así eran los viejos tiempos en Nueva York! ¡En fin! Podría hablar de cultura todo el día, pero tengo que evitar que el loco de... El plan de Lee es usar el tren. No puedo dejar que escape. La plataforma está abierta. Ahí debe estar Lee. ¡Hasta de Onion! ¡Hasta la varema! ¡Ah! 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 ¡El tren se mueve! ¡Lee, escapa! ¡Al fin! Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. Será mejor mantener mi distancia. No funcionó. Mejor espero. Bajo la guardia. Creo que se está cansando. Debo esperar un poco. ¡Enfermaste! ¡Déjame ayudarte, Martin! ¡Verdad! 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 ¡Dejame voy! ¡Verdad! ¡Nos he sonido! ¡H exploring! ¡Hasta drepe! ¡Solver que es así que... ¡Hasta ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la calle estará cerrada otro mes, porque... ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, no tan bien. ¿Qué hay que pensar? ¡Oh! ¿Tú crees? Ah, genial. Lo lograste. Lee va camino a prisión. El aliento del diablo está a salvo con Seibo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho. Tus hazañas significan más papeleo para mí. Pero quería decirte, buen trabajo. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Estuve ignorando a la ciudad con todo el asunto de Lee. Es hora de volver a ser la araña amigable del vecindario. No. 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 Gracias por ver el video.